Bueno, vamos a hacer las vistas de esta pieza teniendo en cuenta su medida. Vamos a hacer esto más grande, con CTRL y más, para que veamos bien cuánto mide. Es esta pieza, la 54, 26, y tenemos que hacer el alzado de la planta y el perfil. El alzado de la planta y el perfil consiste en un objeto, que es esta pieza, y lo vamos a mirar desde distintas partes. Visto desde aquí, se vería esto. Visto desde la izquierda, que se ve esto. Y visto desde arriba, que se ve esto. Puesto sobre el papel, lo tenemos dibujado sobre una cruz que divide el plano en cuatro partes. Pues tendremos una parte a la izquierda, otra a la derecha y otra debajo. La que tiene el dibujo debajo, que se llama planta, se llama, esta se llama alzado. ¿Por qué sabemos que es alzado? Pues porque tiene la planta debajo. La planta podría ir en esta otra zona. Si así lo decidimos, entonces este sería el alzado y este sería el perfil. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer eso, pero de esta pieza. Aquí tenemos las medidas. Vamos a abrir nuestro programa de dibujo, el libre K. Tenemos que dividir nuestro plano de dibujo en cuatro partes. Bueno, pues nosotros vamos a aprovechar esta cruz, que es el origen de coordenada, el 0, 0, para que tengamos dividido en cuatro partes nuestra área de dibujo. Vamos a empezar dibujando siempre, bueno, pues el cuadrado, o el rectángulo, que contiene a la pieza. Si miramos desde esta parte que es la izquierda, bueno, pues veremos que la pieza esta mide en total, desde aquí hasta abajo, pues mide 40, y 25, 65 de altura. Y de anchura, o de largura, mide 140. Lo vamos a hacer en esta zona, un rectángulo de 65 por 140. Herramienta de rectángulo. Nos dice primera esquina. La vamos a poner en la 20, 20. En la coordenada 20, 20. Entro. Y ahora segunda esquina. Pues, segunda esquina que es a partir de este, que es el 0 relativo. Vamos a decir, ahora queremos, a partir del relativo, con arroba, 140 de largo, y 65 de alto. Y ya tenemos aquí nuestro rectángulo. Ese es el rectángulo que lo contiene. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dibujar lo que se ve. Cuando miramos desde aquí, vemos esto redondeado, y aquí vemos un rectángulo. Ahora vamos a ir por el procedimiento de hacer paralelas. Esta es la parte de abajo. Esto es una paralela, a esta, a una distancia de 20. Vamos a hacer una paralela a 20. Y luego una paralela a 40, horizontal también. Luego vamos a hacer esta vertical, que ya la tenemos hecha. Vamos a hacer una vertical también paralela a 50, y otra a 65. Vamos aquí, y simplemente para hacer líneas paralelas, es paralelas a una distancia. Entonces dice, distancia, a 20. ¿De quién? Si tomamos el cursor aquí, decimos, de esta, a 20 por arriba. Muy bien. Y la otra, que es a 40, pues será a 20 de esta. Es decir, aquí hay 20. 20 y 20, 40 en total. Vale, pues ya está. Como lo tenemos a 20, pues eso también. Ahora vamos a hacer esta paralela, esta, pero en este caso vertical, a 50. Pues también utilizamos la misma herramienta de paralelas, distancia de 50, pero de esa. Muy bien. Y también tenemos que hacer la de en medio, es decir, a 25, pues para que averigüemos cuál es el centro de la, del círculo y del medio círculo, del semicírculo. Vale, pues entonces vamos a hacer otra a 25. 25 de aquí. De tal manera que aquí tendremos nuestro centro. Bien, lo único que nos queda ya es hacer el círculo, conocido el centro, el círculo pequeño, este círculo pequeño, que son 25 de diámetro, pues lo vamos a hacer, tiene de radio 2 y medio. 2 y medio de radio, radio 2 y medio, el centro es justamente aquí, para que el ratón, encestemos exactamente en el punto, le vamos a decir que limite el movimiento a las intersecciones de línea. Ahí. Y ahora queremos hacer otro de 25, que es el superior. Nosotros lo hacemos entero, porque estamos trabajando en la capa de trabajo, que luego no nos sirve. Bien, aquí necesitamos otra línea, otra paralela, que se nos ha olvidado antes, que era A65 de esta. ¿Esa qué es? Pues esa es la que nos va a decir dónde está el centro de este círculo y de este semicírculo. Bien, en principio, nuestro alzado, o sea, nuestro, este perfil, el perfil izquierdo, ya está hecho. Le damos a la rueda para hacerlo más pequeño y estamos moviendo, modificando la escala y ahora nos vamos a ir a la zona derecha, a la zona izquierda, donde vamos a ver la pieza, pero vista desde la derecha. ¿Qué vemos? Pues aquí se va a ver un rectángulo y aquí otro rectángulo, un rectángulo uno encima del otro. ¿Cuánto mide este rectángulo? Pues mide en total 50 de ancho, de base y altura, pues lo mismo que antes, es 65. Vale, pues lo vamos a hacer un rectángulo, pero en este caso, lo que vamos a hacer va a ser agrandar estas líneas hacia la izquierda. Como es hacia la izquierda, le ponemos menos 200. Vamos a hacer líneas horizontales, a partir de aquí, a partir de aquí, a partir de aquí y a partir de aquí. Y ahora, por aquí vamos a hacer, vamos a cerrar dos líneas verticales que cierren la base del rectángulo de 50. Una vertical que la vamos a poner sobre esta línea, donde nos venga más o menos a esta misma distancia que era 20. Para eso, quitamos esto y le decimos que se mueva a través de la línea. Más o menos podemos verlo en esta zona y se puede ver la distancia. Más o menos 40. A ver, esto es a 20 y a menos 20. Ahí. Y ahora, lo que vamos a hacer va a ser una paralela a esta, pero a 50. Paralela a esa 50. Botón derecho, vamos a ver, para quitar ahí. Y ya tenemos, dentro de esto está nuestra, nuestra pista. Y lo que vemos desde la derecha. Un rectángulo abajo y un rectángulo arriba. que va a ser que va a ser nos sobran líneas, tendremos que hacer las líneas gruesas, pero ahora mismo no lo vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer la planta. Para hacer la planta, lo que vamos a hacer va a ser alargar estas líneas que nos van a servir de ayuda para saber hasta dónde llega la pieza. líneas, en este caso verticales, con el signo negativo porque lo queremos abajo, y simplemente vamos a alargar esa, limitamos el movimiento a las intersecciones, esa, 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 y esta. Y ahora también vamos a cambiar este, lo vamos a cambiar de verticales a horizontales. Entonces vamos a hacer A45 grados, ángulo 45, longitud, por ejemplo, 200. Bien, si lo hubiéramos puesto menos 200, va a apuntar la línea apuntada hacia arriba, la queremos que apunte hacia abajo. Bueno, entonces vamos a cambiar aquí, 45 grados, y, ahí. Bueno, aquí no llega a cruzar completamente y por eso no marca. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser añadirla un poquito. 90, para que me dé este punto de intersección. 45, no, menos 45, 200. Y ahora ya tengo esa distancia que será exactamente 50. Ahora las convierto de aquí hacia la derecha en horizontales. Horizontales, 200, porque las quiero hacia la derecha y las veo. y a partir de ahí pues tengo toda esta zona que dentro de ella está la pieza vista desde arriba. Vista desde arriba, aquí se ve un rectángulo y aquí se ve un rectángulo que termina enredondeado con su circulito, lo que vemos desde arriba. para hacer con su circulito tendremos que dividir esto para averiguar donde está el centro. Dividir esto en dos partes. Como mide 50 lo voy a hacer una paralela a 25. paralela de esto. Muy bien. Y nos da este punto que es exactamente el centro del círculo. Vamos a hacerlo. Círculo completo y otro de 12,5. Ahí. Bien, pues lo único que me queda ya es pasar las líneas gruesas, trazarle los ejes y ponerle las cotas. Vale. Nueva capa. Línea de gruesas. Capa de gruesas. Tamaño 0,8. Continuo. Vale. Solamente ya voy a remarcar. Ya que estoy haciendo los círculos pues lo voy a hacer. Círculo pues un círculo y otro círculo. Aquí no es el círculo. El grande no es un círculo completo. Lo que necesito sino solo un semicírculo. Un arco. Un arco conocido tres puntos. Conozco ese, conozco este y conozco este. Voy tan rápido porque tengo limitado el movimiento a la intersección. Y de aquí igual S, S y este otro. Lo demás van a ser líneas rectas. Bueno, los conocidos dos puntos. De ahí hasta aquí hasta ahí y hasta aquí. En la de abajo es desde aquí hasta ahí desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí y ahora en este es simplemente me he trocado y vuelvo atrás bien. Las líneas cosas están terminadas. Yo cierro esto y ya se ve. ¿Qué tengo que hacer ahora? Quiero hacer los ejes. Los ejes se hacen en otra capa distinta que lo vamos a llamar eje con un tipo de línea de punto y raya un ancho de 0,2 milímetro y vamos a hacer los ejes de la de bueno que nos marquen los centros de los círculos bien pues vamos a ver vamos a hacer raya no como vamos a ver a través de la línea le vamos a decir desde de vamos a hacer una perpendicular vamos a ver que si emite 50 vamos a hacer de 60 y va a empezar por aquí de 60 no de 70 hacia arriba me voy a mover a través de la línea para que sobresalga por aquí un poquito y por aquí también uno por ahí una vertical de 70 por aquí así y si quiso esto pues ya veo mi eje por aquí va a ser exactamente igual una horizontal de 70 y una vertical de 70 también ya tengo el eje muy bien vale que me queda pues ahora me queda voy a poner las cotas vale vamos a ver muy bien como ponemos las cotas pues estas cotas que hay aquí las tenemos que repartir entre las distintas pintas siguiendo como he dicho en la clase siguiendo la teoría que está en la plataforma entonces bueno pues las vamos a repartir por aquí más pequeño como se ponen las cotas se ponen las cotas con este icono que dice mostrar herramientas de acotación o dimensión según la versión tengo que poner las cotas donde mejor se vea donde mejor se vea pues bueno donde mejor se vea no se pueden repetir y todas las que hay aquí las voy a poner aquí para poner que esto es 140 pues quizás lo suyo sería ponerlo exactamente aquí muy bien pues donde mismo está lo original como se ponen las cotas dicho aquí eso que es una cota horizontal pues vamos a poner con esta herramienta que pone cota horizontal y solo tenemos que decirle marcarle el principio y el final muy bien para ello tenemos que utilizar una capa nueva que se va a llamar cotas a 0,2 milímetros continuo ok cota entonces cota horizontal marcamos la capa de gruesa se oculta y se pone esta tiene que ser o vamos a dejar esta y quitar esta desde aquí hasta aquí quitamos la limitación del movimiento y la bajamos dice las instrucciones que tienen que las normas que tienen que estar al menos separadas 8 milímetros bien pues si esto tiene una altura de 40 bueno pues lo bajamos así y todas las palmas ponemos igual 140 ahora vamos a poner esta otra ¿dónde se va a ver mejor? pues obviamente se va a ver mejor aquí bien esta es vertical pues es que aquí vamos a limitar el movimiento ahí para el punto entre este y este quitamos ahora o le damos libertad de movimiento y ahí tenemos vale pues eso es 40 tal como está aquí la anchura 50 pues tal como está ahí la vamos a poner desde aquí hasta aquí pero aquí abajo y que coincida con esa línea esto también es 50 aquí vamos a poner tenemos que poner esa distancia 65 obviamente de aquí donde mejor se pone pues entonces vamos a llegar ahí desde ahí hasta aquí y la ponemos aquí abajo 65 nos falta poner ha puesto eso esto no lo hemos puesto bueno pues eso es una cota vertical desde aquí hasta aquí 20 y nos falta poner también esta bueno claro nos falta poner esto este 50 que dice la anchura vale pues lo vamos a poner también donde está que se ve muy bien y el diámetro de los círculos diámetro de los círculos pues este herramienta diámetro cota diámetro entonces señalamos el el con el ratón cuál es el círculo que haremos acotar y sale solo ahí y en este también señalamos al círculo y ya sale solo tenemos que poner cuánto mide desde aquí hasta aquí que va a ser el diámetro de o para ver poner el radio de que es de aquí lo que pasa que en este caso no va a salir muy bien porque esta cota se va a quedar en medio de la línea y no queda bien por lo tanto no la vamos a usar vamos a usar esa cota horizontal desde aquí hasta aquí y arriba entonces ya la tenemos toda puesta lo único que nos queda es nada vale esta es con la capa de línea sucia es decir que hemos utilizado de trabajo y este ya sería nuestro dibujo terminado bien aquí se podría poner un eje y aquí otro vamos a ir a la capa de eje y vamos a a hacer una línea horizontal a ver efectivamente que vaya línea horizontal dos puntos que se me va a través de la línea desde aquí hasta aquí ¿para qué? pues para que se vea que es un el eje de de este círculo y aquí también entonces abrimos esto y aquí vamos a hacer por encima es decir es como la capa de árboles es remarcando bueno nosotros vamos a remarcar con una vértica con una línea de dos puntos en la capa de eje y lo vamos a poner moviéndonos a través de la línea desde aquí hasta aquí y esto ocultamos y esto dice que hay un eje y falta esta otra vale en la capa de gruesa esta línea desde aquí desde aquí desde aquí hasta aquí y ahora sí que la tenemos terminada lo cogemos y lo guardamos y lo enviamos a la plataforma y eso es todo hasta otra y lo y lo y lo y lo y lo